Hola, bienvenidos de nuevo a Traspunte, el programa desde donde queremos ofrecerles toda la actualidad cultural de la ciudad de Cádiz. En esta ocasión vamos a tener música, vamos a tener literatura y también vamos a tener pintura, una exposición nueva en el mercado central. Todo esto, lo más destacado, se lo mostramos como siempre en nuestro sumario. Hablamos con el cantaor Ángel Pastor que presenta su nuevo espectáculo en el Pai Pai. La agenda recupera su normalidad en la central lechera y en el teatro de títeres. Nuestra agenda mantiene toda la actualidad de la cultura en la ciudad de Cádiz. Bueno y en esta ocasión, como ya habíamos anunciado, vamos a hablar de flamenco porque es lo que toca teniendo estos dos grandes que tengo aquí a mi lado. Ángel Pastor, bienvenido, muchas gracias. Y Jero Carrasco, bienvenido, muchas gracias. A ti. Bueno, Ángel Pastor está aquí porque este viernes, 13, se va a mi cumpleaños, en el Café Teatro Pai Pai, vas a realizar un espectáculo con Jero a la guitarra y Sergio Monroy al piano, a dos vientos. ¿Qué es lo que se va a poder ver en este a dos vientos? Bueno, pues a dos vientos se va a poder ver chilo de palo de cante, bueno, con piano, cante flamenco, como la sabra Mano Caracó, Malagueña, Alegría, y después se va a ver toques por Sereguilla, gitano, como mi primo Manuel, a la guitarra, como por Sereguilla, Soleá, Martinete, Fandango, Bolería, y un complemento muy bonito, todo de cante grande. Ángel, el cante al que, todos los cantes a los que estás referido, todos los palos, son cantes muy nuestros, y además que tú siempre has reivindicado el cante puro. ¿Por qué el seguir manteniendo ese cante tan puro, tan tradicional, tan nuestro? Bueno, pues eso es porque yo lo he vivido de chiquitillo, con mis padres, mi familia, porque vengo de familia de grandes cantadores, y entonces en mi casa cuando tenía siete añitos siempre se cruceaba el cante por Sereguilla, por Martinete, y es una cosa que te incurca desde chico, y si te gusta y nace con eso, pues va aprendiendo, va aprendiendo, y cada vez va aprendiendo más. Nacido en Cádiz, sigues aquí en Cádiz, ¿qué son los cantes de Cádiz para ti? Bueno, los cantes de Cádiz también son una cuna, ¿no? Porque aquí ha habido unos cantadores como está Pericón, Erbeni, La Vapela, muchos cantes también, a los cuales yo me reflejo en esos cantadores para seguir avanzando y aprendiendo de mi carrera. Pero también muchas veces hablas de que, bueno, lo nuevo también tiene que entrar, y también tú eres, alabas el trabajo de muchos de los que, bueno, quieren avanzar en el cante, y bueno, fusionarlo también con lo nuevo, también es enriquecedor, ¿no? Hombre, claro, todo a poquito a poquito, claro, y tener que también que te padrine, porque si no te padrina tanto, no tienes ahí apoyo de nadie, pues salir un cantado solo para arriba, pues, antiguamente creo que sí, porque no existían las grabaciones discográficas, en el año apostaban a los productores, entonces eran los cantadores de verdad que salían, porque eran un fenómeno, pero hoy como está la vida es muy difícil, como no tenga un representante como mi amigo Fran, que es el que hace las promociones, que ahora ha puesto en Cádiz las pantallas digitales, los carteles, bueno, el fin y al cabo él lo hace todo, digamos. Eso hay que avanzar en todo, pero tú lo diferencias bien, ¿no?, lo que es el trabajo profesional de subirte a una escena, como estamos viendo, ¿no?, ahí subirte solo, bueno, o acompañado del guitarrista, los palmeros, y también la parte de promoción, que eso hay que hacerlo. Hombre, si no hace promoción, en primer lugar que la gente no se entera, ¿entienden?, no suena en la radio, en la prensa, ni lo presentan en sala de fiesta, entonces lo bueno que tiene es que la promoción se encarga de él, y nosotros lo escangamos en el espectáculo, digamos que salga todo bien. En el espectáculo has dicho que vais a reproducir varios palos, varias tonalidades de tu repertorio. Porque hay palos que vamos a recordar, como te ha dicho antes, a los que yo me he reflejado los grandes artistas, como a Loro Caracó, Manuel Torres, mi primo Manuel Agueta también, Terremoto, entonces vamos a hacer un, por eso se llama Dos Vientos, porque vamos a recordar más o menos a los flamencos grandes que había antes, que ya no están en Gloria Este, y vamos a recordar un poquito a ellos. ¿Por qué has elegido los que has elegido? Porque yo supongo que has elegido un palo en concreto por esto, voy a empezar con esto, voy a terminar con esto, ¿por qué? Porque yo creo que son palos de los grandes artistas, que son difíciles de hacerlo, y hay muy poquita gente también que lo hace, con tagos los dedos, y para que no se pierda, porque siempre es bueno recordar a lo grande. Ángel, ¿la ceriguilla tiene empatía algo especial? La ceriguilla es el palo más grande que hay. Él dice que el amar es la soleada, pero la ceriguilla también tiene un sentimiento, yo creo que para mí el canto es más gitano que es la ceriguilla. ¿Por qué? Pues la manera de sentir un cantao es una pena, una fatiga, cuando se muere tu madre por decirle así o algo, entonces tú cantas una letra y eso te se mete en el corazón. Después del temperamento de la guitarra por ceriguilla, yo ya no veo a nadie, yo le deseé nada, pues a mí que estoy solo cantando. Pero luego los cantes aleosos también son importantes. Hombre, la bulería es muy fundamental, la bulería es un palo bonito y le gusta a todo el mundo, ¿verdad? Habla un poquito a su primo. Bueno, pues... Eso que voy a acompañar a Ángel. Estoy cruzando al Ángel y ya está, es que lo que estoy diciendo es la verdad, hombre, el cante puro eso lo lleva uno desde pequeño, que te lo inculcan, más bien inculcado, nace uno con eso, ¿no? Ya después, claro, si a ti te gusta, pues te van inculcando y te van diciendo por dónde va, la cosa, ¿no? Cuando ya tú tienes más uso de razón, pues está claro, y te gusta y te encanta, pues entonces tú vas rebuscando, ¿no? Y va creciendo, ¿no? Y nada, hombre, pues con el Ángel aquí estamos. ¿Cómo se trabaja con Ángel? ¿Cómo preparáis, por ejemplo, el tema cómo ensayáis, cómo trabajáis? Hombre, la verdad es que nosotros, yo con Ángel no tengo muchos problemas, porque te explico, el Ángel es un taur, digamos, de intuición, de... De esencia. De esencia. Lo que es, digamos, el tipo cantador que lo que suelta por la boca, lo suelta de verdad, ¿me entiendes? Entonces un día puede cantar de una manera, un día le puede coger de otra, un día mejor, un día peor, pero siempre también a la misma vez diferente. Un quejillo lo mete en un sitio, otro día pues lo mete en otro lado. Es un cantador que... Él canta lo que siente, ¿no? No es el típico cantador sin un desprecio a nadie, ¿no? Que eso, pues... Cada uno. Ahora mismo, pues la verdad que, bueno, el flamenco está renaciendo otra vez. El flamenco estaba en su época súper fuerte, como he dicho Ángel, cuando no existía tantas grabaciones, tantos productores. Después, el flamenco cayó un poco cuando le dieron un poco el bombo de él, el flamenquito, mezclado y tal, bajo el flamenco puro. Ahí está. Como yo digo, el flamenco alineado. Y ahora, pues, claro, ha vuelto otra vez la gente a darse cuenta que el flamenco puro otra vez tiene que estar ahí, porque ya se han hartado la gente de las cancioncitas y toda la historia. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora el flamenco, pues sí que es verdad que ha cogido fuerza y se hace todo bastante medido, el cantador lo tiene todo súper medido, todo lineal, que yo me parece muy bien, por otra parte, ¿no? Pero a mí me gusta el cantador que es imprevisible, que el cantador que es nacido, te mete un quejeo aquí, mañana te lo metes otro. Pero y ahí cabe la improvisación, o sea, si él se emociona, tú te emocionas, tú sabes que él te va a seguir, ¿no? Claro, es que ahí ya, depende luego de juntarse, pues como, bueno, está claro, ¿no? El cantador también necesita un guitarrista que sea de inspiración, que no me salen las palabras. El aje es un cantador de inspiración. El aje, según la inspiración que tenga ese día, hace un canto. El aje no tiene medio nada, hombre, está claro que... Bueno, yo ya no preparé que te pasa nada. Él ha tenido unos principios, él ha tenido que aprender los tercios, él ha tenido que escuchar muchos cantes, está claro. Pero después, digamos, no es un cantador lineal, lineal te quiero decir que se trae el atleta super preparada de su casa, esto, esto, esto y esto, eso te acaba de decir, y de ahí no me salgo. El aje es un cantador de inspiración, que se sube a las tablas y sabe lo que va a hacer, pero tampoco sabe totalmente, completamente, todo lo que va a hacer la actuación. Entonces, para mí eso llega más al público. Claro. ¿Vale? El aje dice, voy a hacer soleá, seguidita y alegría, pero en un momento te dice, bueno, pónmelo por tango. Y digo, no hace soleá, pero ha venido, pues le ha venido de momento eso. Y para mí, yo, para mí, yo respeto todo lo que esté súper. El flamenco también, lo bonito es la diversidad, ¿no? Claro, hombre. De los cantes, de los estilos. Todo lo que esté súper estudiado, todo lo que esté súper preparado, perfecto. Yo sé que eso hoy día se lleva mucho y que hoy va todo escogido, con pinza, todo muy bien. Pero a mí, la verdad que el cante que a mí me atrapa muchísimo más, con todo mi respeto, es el cantador que yo estoy ahí sentado y digo, a ver este tío por dónde va a salir. A mí me gusta, me gusta, porque si yo sé lo que va a cantar este, aquí, 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 y aquí, y aquí, que ya lo he visto en otro día, yo sé lo que va a hacer mañana. Pues eso es lo que tenemos que descubrir de Ángel este viernes. Lo tiene difícil. Es que sabe qué pasa, que yo no soy un cantador que no es un cansado, yo lo sabe mi primo Manuel. Sí, por eso te lo estoy diciendo. Porque yo ya cuando saqué mis primeros discos, ensayaba muchas veces, entonces ya está siempre pendiente a los acordes, cuando tiene que entrar, y entonces no está pendiente a tu cante más que a los músicos. Y entonces el cante tiene que salir como sale y ya está. ¿Ese es tu sello, Ángel? Es decir, tú tienes ya tu huella, tú tienes tu trayectoria ya hecha, muchos bolos, muchos premios. ¿Tú te sientes que tú tienes ya tu sello, tu huella? Hombre, yo creo que sí, ¿no? pero decirlo yo está feo, Manuel, ¿tú qué crees, primo Manuel? Vamos a ver, el eje lleva ya muchos años, como bien ha dicho, esto nunca se termina, esto se empieza y nunca sabe cuándo se termina y no sabe nunca hasta dónde va a llegar, después, como en todo, hay muchos tropiezos, hay muchas subidas, muchas bajadas, y después, bueno, lo que ya sabemos que en el flamenco hay muchas competencias y ahora mismito el flamenco, pues, no era como antes, como estábamos diciendo, ahora mismito el flamenco lo barajan una serie de personas que tampoco hay que comentar ni nada, pero el flamenco de hoy día, pues, como ha dicho el Aje, está manejado, creo yo, por una serie de personas que son las que te dan más cabida o menos cabida a los sitios, a los festivales y tal, está claro que el que canta bien, canta bien y el que no canta bien, pues no canta bien, eso está claro, pero sí, después hay que tener una amiguita de suerte, después hay que tener también esas pizquitas de suerte y de estar en el sitio propicio y tal, pero el Aje es un cantador ya curtido, como te he dicho yo, que por experiencia y yo lo embarazo ahí, yo lo meto en este, en ese sentido, para mí es un cantador de inspiración, Ángel, con un sello. Tú sigues cantando, tú sigues escuchando a los antiguos, qué es lo que escuchas, para que sigas inspirándote, como dice Jero. Yo escucho lo que me llega de verdad, porque yo escucho una letra, mejor de Manolo Caracol, de hace, del año 70, por ejemplo, así, y si me gusta, la cojo del estudio y esa no se borra ya en la vida, seguro. Y me gusta hacerla cantar, claro, porque habla, llega la letra, lo que dice, ese artista, por la boca y lo que siente uno, que eso es lo que hay que transmitirle al público, porque si el público no siente nada, pues entonces es como que le pone un disco y la radio está puesto ahí. que no tiene edad el flamenco, entonces. Yo creo que contra más fijo de mis once cantas, porque el flamenco es como un trabajo, voy a estudiar el bañil y con el tiempo se estudia el arquitecto y después, pues eso es así, pasa de aficionado a un artista y después reconocido. Bueno, pues ahora lo que queda es que hagáis una muestra para que la gente que ha visto las pantallas lea, para que la gente que ha visto aquí, que ha visto con nuestra compañera Manoli, también la radio ayer, pues sepa un poquito qué es lo que va a poder encontrar. ¿No? ¿Para que ha cantado un poquito? Sí, me emociono fandanguitos, ¿no, Manoli? Venga. Bueno, y decirle que el viernes día 13 a todos mis amigos y a todos los mientes de Cádiz por su espero allí en el Espai Pagas a las seis y media, ¿vale? Para mí es un placer tenerlo allí. ¿Vamos, Manoli? Sí, Y contagiosa, a mí me han dicho a los grandes doctores, que tu enfermedad es contagiosa. Y mira, si yo a ti te quiero, que es el agüita que a ti te sobra, yo con ansia, me la bebo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Y como siempre, nuestras recomendaciones literarias con nuestro ranking de libros. En ficción, Arturo Pérez Reverte se cuela en el primer puesto de nuestro ranking de la mano de Falcó. Le sigue el laberinto de los espíritus, la nueva novela de Carlos Ruiz Zafón. Finalizando con Dolores Redondo, Todo esto te daré. Y en no ficción, 16 ideas para vivir de forma plena es la protagonista en el primer puesto. En segunda posición, secuela Cocina para todos, de María del Carmen García. Y cierra la lista, un nuevo libro de enfermera saturada, Las uvis de la ira. En bolsillo, el nuevo premio Planeta Dolores Redondo acapará todos los puestos con tres de sus obras. El Guardián Invisible, El Legado de los Huesos y Ofrena de la Tormenta. Finalmente, para los más pequeños, como en todo el mundo, la nueva entrega de Harry Potter y su legado maldito se impone como el más vendido. La segunda posición la ocupa por este mes, Inventario de Pepe Maestro. Y termina este ranking con la inclusión del nuevo volumen del diario de Greg, A por Todas. Bueno, la actuación de Ángel Pastor este viernes en el Café Teatro Pai Pai no será el único concierto, ni será la única actividad este fin de semana en Cádiz. Les mostramos lo más destacado en nuestra agenda. La agenda cultural sigue su curso tras las Navidades. La programación del Teatro Falla queda en suspenso por el concurso de agrupaciones, pero el resto de salas continuará ofreciendo espectáculos con especial interés en la programación infantil desde el Teatro de Títeres de la Tía Norica. También el resto de las salas de la ciudad continúan completando la oferta cultural. El teatro, la música y la literatura serán, como es habitual, los protagonistas en la programación de estos espacios para todos los públicos. De estos espacios para todos los públicos. Y los espacios culturales de la ciudad siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales. Nuestra recomendación esta semana es la muestra colectiva Rotura en el Baluarte de la Candelaria. Además, las exposiciones permanentes siguen mostrando lo más variado del arte contemporáneo e iberoamericano en la ciudad para todos los públicos. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que hayan cogido buena nota, sobre todo de ese concierto de Ángel Pastor este viernes en el Café Teatro Pai Pai. También de otras presentaciones que les hemos mostrado en la agenda. Y por supuesto, que disfruten de su tiempo libre con actividades culturales en la ciudad de Cádiz. Nos despedimos así. Hasta la semana que viene. ¡Que disfruten! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.